Como lo hemos anunciado a un inicio, estaremos informando de manera específica con datos fidedignos también para que usted pueda conocer cómo es que se está trabajando con el abastecimiento de agua en las diferentes comunidades de la chiquitanía. Para ello, nos está acompañando en esta ocasión Víctor Hugo Rico, quien es el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento, que ya está junto a nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, es un gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para poder intervenir en alguna explicación, fundamentalmente para informar a la población que está ya bregando con el clima. Exacto, y cómo se está trabajando además, que sí están ocupándose, que están preocupados también por la situación que se está viviendo y que no es que se ha dejado de lado, sino que sí se está trabajando en estos diferentes sectores, están ayudando a estas personas que también en este momento lo necesitan y lo importante, el tema del agua. Sí, evidente. El tema del agua es la chiquitanía, que es un área que es parte de Amazonía y parte de una transición hacia la región del Chaco y luego viene la región específica del Chaco. Conocemos que la región tremendamente seca, ¿no es cierto? Y en el medio está un área de transición que geográficamente, topográficamente y geológicamente tiene características completamente diferentes. La Amazonía, como hemos dicho, un área exuberante, la de transición exuberante y además con unos suelos que absorben agua y que mantienen recursos hídricos de manera importante. Y la transición es un lugar con ciertas limitaciones de acopio de agua. Por tanto, las fuentes de agua en la región tienen sus limitaciones. De manera que se siente el efecto del clima. Y es una zona que se caracteriza por ser un área de frecuentes eventos de sequía, muy frecuentes eventos de sequía. Estamos hablando del 2012, 2014, 2016 y ahora 2019. Han habido eventos de esta naturaleza donde se nota que los recursos hídricos en esta época y hasta más o menos octubre, noviembre, se nota una merma significativa en la disponibilidad. A eso están, de alguna manera, acostumbrados los que están asentados hace muchos años atrás, los chiquitanos, ¿no? Y es en esa circunstancia que saben cómo manejarse en el manejo del agua, cómo abastecerse, surtirse de recursos líquidos para sobrevivir y para sus necesidades primordiales. Y a la vez, las fuentes de agua se nota que muestran depresiones muy importantes cuando se trata de pozos, especialmente. Las corrientes superficiales merman en cuanto al caudal y eso es muy característico. La particularidad de este año, y es esto lo que me interesa informar a la población, la particularidad de este año es que con una presencia de vientos muy fuertes, de 45 a 55 kilómetros por hora de velocidad del viento. Y esto con la presencia de focos de calor que también son los chaqueos, era una costumbre muy arraigada en la población, tal vez con menos frecuencia o mayor frecuencia, ya verán los mismos lugareños. Y combinado el chaqueo con fuertes vientos, se ha acrecentado el problema. Claro. Se ha difundido mucho más rápidamente en un bosque seco. Claro, porque estamos en época también de sequía. Época de sequía, pero que por las características de la chiquitanía contiene un bosque seco. Exacto. Y eso da como resultado lo que estamos viviendo ahora en la chiquitanía. Hay encendias forestales que son un tanto difíciles de controlar. Sí. Hay un despliegue importante de parte de estamentos de gobierno, sí. Hay un comando central, una cantidad importante de efectivos militares que están contribuyendo en el control de los incendios. Bomberos, equipos de bomberos muy importantes, una cantidad importante. Se han desplegado cisternas, se han desplegado equipos apropiados para mitigar los incendios. Entonces, se ha logrado la cooperación, bueno, se ha logrado contratar el avión especial, el avión sistema especial. El supertanque. El supertanque. Pero también hay la cooperación. De China, de Rusia. Que viene de China, de Rusia y algo también viene de Francia. Entonces, de esa actividad combinada, aún así se están presentando situaciones de este ingrediente muy importante, el viento. El viento sorprende a cualquiera. Claro. Hay imágenes que muestran que los voluntarios, que los efectivos militares y los profesionales asignados a la mitigación del fuego están lidiando de una manera extraordinaria. Extraordinaria, inclusive arriesgando la vida. Exacto. Pero también están trabajando en el tema del abastecimiento del agua en estas diferentes comunidades porque es importante. Lo primero que se ha hecho hacer tanto equipos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua como equipos de nuestra institución. Nos hemos apersonado allá, hemos hecho visitas e inspecciones y hemos establecido inicialmente tres lugares, inicialmente dos lugares. Dos lugares en el municipio de Roboré y esos dos lugares son los que donde se ha encontrado San Lorenzo y Aguascalientes. San Lorenzo y Aguascalientes, se dice que son tres comunidades, San Lorenzo Antiguo y Nuevo. Entonces prácticamente es una comunidad, son dos asentamientos. Entonces ahí se ha encontrado que los sistemas de agua, la tubería de aducción de ambos sistemas han sido afectados. Se han quemado las tuberías. Están en estos momentos en proceso de rehabilitación. Han hecho algunas tomas y algunos trabajos temporales, pero se está trabajando en la rehabilitación del servicio. En comunidades rurales, donde hay unos asentamientos muy pequeños, podríamos contar alrededor de entre 30 y 40, si se han encontrado afectaciones de la quemazón, digamos así. Afectaciones que han afectado a las fuentes de agua, que obviamente han generado caídas de árboles, troncas y cosas. Y eso es cuestión de rehabilitar el agua, allí donde todavía existe algún recurso hídrico, no se ha perdido a consecuencia del fuego, porque eso es imposible. El fuego no va a hacer desaparecer el agua. Claro, claro, no. Es la época de sequía que está generando la merma del agua. Esto debemos entender todos para no estar con conjeturas fuera de lugar. Con todo el respeto que se merecen las personas que emiten opinión al respecto. Entonces, creo que es importante mencionar que la mayor parte de las comunidades tienen su medio de sobrevivencia, de acceso al agua. Pero también saben esas comunidades que en algún momento se les puede llegar una situación de merma importante, característico y conocido por ellos mismos. Exacto. ¿Por qué? ¿De dónde se surten de agua? De pozos excavados por ellos mismos y esos pozos tenían su nivel de agua y en esta época de sequía, a la cual debo referirme con bastante insistencia, se nota que esos niveles de agua han bajado, han mermado. Y, por favor, debemos entender esta situación. Y frente a eso, hay que ver nosotros, los profesionales, incluyéndome yo mismo, debemos comenzar a pensar en qué va a pasar, qué debemos hacer después de esta coyuntura, de esta situación extrema que está pasando nuestros queridos compatriotas que viven en la región. ¿Qué vamos a hacer nosotros los profesionales para encontrar soluciones a esto que está resultando ser una dolencia tremenda en la región? Exacto, que se está trabajando. Por eso es que tenemos que trabajar no solamente ahora en la emergencia, sino en la post-emergencia, procesos de rehabilitación y procesos de que le podamos ofrecer a nuestra población mecanismos de sostenibilidad, de acceso al líquido elemento vital para la vida. Exacto, que se está trabajando en aquello. Quiero agradecerle mucho su presencia, es un gusto que nos acompañe. Me gustaría también tenerlo en una siguiente oportunidad para ir aclarando, además, estos puntos y que la gente sepa y conozca cómo se está trabajando y qué es lo que está ocurriendo no solamente por estos incendios, sino porque estamos en una época de sequía. Le agradezco. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a su disposición. Vamos a estar entonces en contacto.